Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, tenemos fichaje oficial en el mundo de la NBA y algunos rumores muy interesantes que vamos a pasar a comentar a continuación no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y a ver, el fichaje oficial es un fichaje medio cortito la verdad pero queda a pie a otro montón de cuestiones que son realmente muy interesantes vamos a ir comentando todo esto paso a paso y explicando como va la situación en este caso respecto a este gran traspaso para empezar hay que decir, el traspaso pequeñito pero oficial al fin y al cabo también bueno, en este caso de Bonte Graham, comenta Adrián Woznarowski va a ir el equipo de Shalohornet, dice Woznarowski y los Antonio Spurs están intercambiando al guardia de Bonte Graham y una selección de segunda ronda a los Shalohornets dijeron fuentes a ESPN está perfecto lo que hace Shalohornet para empezar, quiero hablar un poquito de Shalohornet porque la verdad que vale la pena, Shalohornet ha hecho una muy buena agencia libre realmente ha hecho una muy buena agencia libre la cuestión aquí es la siguiente, con esto el equipo de San Antonio se ahorra un par de millones tenía en este caso de Bonte Graham un contrato que no estaba garantizado pero si estaba parcialmente garantizado eran 2,85 millones era una pequeña garantía en ese contrato, en ese aspecto así que a partir de eso San Antonio se quita casi 3 millones de salarios la próxima temporada lo que le permite tener 3 millones más en espacio salarial para la próxima temporada y para hacer el traspaso un poquito más grande de que yo le voy a comentar a continuación pero reitero, de parte de Hornets que lo van a cortar a de Bonte Graham a cambio de esos 2,85 millones que le van a pagar a de Bonte Graham se lleva una segunda ronda, no está nada mal ha hecho una muy buena agencia libre para mi gusto Hornets ha sido de los ganadores de la agencia libre haciendo traspasos, yo sé, muy residuales son traspasos pequeñitos los que ha hecho no hay nada muy rimbombante, no hay nada muy de locos es verdad, pero la verdad haciendo traspasitos pequeños se ha llevado un montón de segundas rondas en el transcurso de esos traspasos y está buenísimo esto para Shaloh está buenísimo porque bueno, tiene más juventud tiene más como para tener esas segundas rondas que en algún momento podés elegir jugadores que pueden ser interesantes o cambiar varias de esas segundas rondas por alguna primera ronda futura algo por el estilo la verdad, lo de Shaloh me gusta mucho me gusta muchísimo porque tampoco es que se han llevado nada de locos tampoco es que han absorbido contratos insoportables ni nada de eso o sea, se llevaron a Green, al de Dallas que se lo llevaron de muy buena forma la verdad fue impecable ese traspaso que hicieron fue increíble y ahora se lleva una segunda ronda a cambio de nada a cambio de un par de millones de un jugador que van a cortar la verdad, fantástico me saco el sombrero creo que ha estado muy seria muy seria la agencia libre del equipo de Shaloh desde el entrenador desde la llegada de Charlie me pareció una muy buena incorporación el draft y ahora estos movimientos que han hecho la verdad mis días se ha movido muy inteligentemente por otra parte el equipo de San Antonio ahora se ahorra 2,85 millones es como yo les decía 2,85 millones más que va a tener San Antonio para gastar en este caso en salarios en salarios que pueden ser muy importantes ahora a partir de esta situación comenta Bobby Marks sin incluir el nuevo contrato para Chris Paul San Antonio está aproximadamente 26 millones por debajo del tope salarial tiene un contrato de más no garantizado 2,5 millones con chas base y que si cuenta para el tope salvo que lo corten si lo cortan ya no va a contar más tampoco esto implica que el contrato de Chris Paul va a ser creo que de 11 millones o algo hacia el año o algo por el estilo va a tener más o menos 15 millones en espacio salarial el equipo de San Antonio lo que le permite lo que le permite como está por debajo de los impuestos de lujo de todos los topes está por debajo está por debajo incluso del tope salarial pero si te podés pasar un poco no hay problema como estás por debajo estás tan por debajo podés absorber contratos más grandes de lo que vos estás dando en este caso o más grandes de lo que tenés en el tope y eso implica que va a poder hacer un acuerdo a tres bandas con un tercer equipo seguramente seguramente y acá está lo importante y el por qué de que San Antonio hizo esto San Antonio se va a meter en el traspaso de The Rosean porque The Rosean está muy cerca de Sacramento y esta es la información más importante en este caso porque The Bonte Grahan que va a ser cortado obviamente importa un poquito menos porque al mismo tiempo una segunda ronda para Charlotte está muy bien pero tampoco importa tanto pero esto es lo clave de la situación dice en este caso Chan Cherania Fuentes The Rosean viajará para reunirse con los kings en Sacramento este fin de semana los kings están persiguiendo seriamente al 6 veces All Star quien ha iniciado conversiones individuales con varios miembros del personal del equipo esa es la cuestión The Rosean va a viajar a Sacramento y se va a reunir con miembros de Sacramento Kings está la información de Chan Cherania y también información de Chris Hines también entonces bueno va por ahí la cuestión dice Chris Hines el agente libre de Mar The Rosean y sus representantes se están reuniendo con los Sacramento Kings hoy mismo en la capital del estado de California para analizar la propuesta de reclutamiento según informa Fuente de la Liga ANB Antenete y a Blecher Report o sea dos informaciones diferentes de dos insiders muy buenos dicen exactamente lo mismo entonces a partir de eso está muy pero que muy claro que muy probablemente muy probablemente tenga en este caso The Rosean una llegada muy probable al equipo de Sacramento es la realidad es la realidad así que veremos en qué termina todo esto pero qué tiene que ver San Antonio en esta cuestión que bueno parece que Chicago no quiere recibir contratos a cambio de The Rosean no le interesa Chicago ya está un poco apretado salarialmente entonces no le interesa mucho recibir contratos gigantescos ni nada por el estilo por lo que se puede meter ahí en el medio quizás el equipo de San Antonio para llevarse algo de lo que tiene en este caso el equipo de Sacramento Kings y para mí un traspaso bastante viable puede ser algo así algo por el estilo que Chicago se lleve varias segundas rondas Chicago se lleva varias segundas rondas que Sacramento se lleve a The Rosean en un contrato más o menos de 75 por 3 es lo que yo medio imagino y San Antonio que va a tener espacio salarial justamente a partir de lo de de Bonte Graham va a tener un poquito más de espacio todavía se lleva a Werther por ejemplo da algunas segundas rondas por Werther no está mal o sea 3 segundas rondas por Werther me parece una muy buena opción para San Antonio que igualmente tiene espacio salarial y en algo tenés que gastarlo y Werther tiene 25 años es muy joven y tira muy bien me parece una muy buena opción para los Spurs y bueno Sacramento se lleva The Rosean que es el objetivo a cambio de alguna segunda ronda y Werther no está mal tampoco y Chicago no se lleva salarios se ahorra el dinero de tener que renovar a The Rosean y se lleva un pack de segundas rondas no está mal para mí algo así algo así sería la cuestión al fin y al cabo otra opción es que entre en este caso Harrison Barnes también podría entrar Harrison Barnes en la ecuación en vez de Werther capaz que a San Antonio le gusta Harrison Barnes más que Werther para mí Werther encaja mejor en lo que es la reconstrucción de San Antonio porque tiene 25 años como les digo Harrison Barnes ya pasó a los 30 ya es otra cosa la cuestión no sé yo si Sacramento querrá dar más todavía ahí está una cuestión muy interesante porque también podría ser que Werther por ahí llegue a los Bulls y los Bulls bueno les gusta mucho Werther o lo que sea termina llegando Werther a los Bulls y capaz que termina llegando Harrison Barnes al equipo de San Antonio y termina Sacramento en ese caso dándole un poco más de dinero a The Rosean yo no creo que eso sea lo ideal para Sacramento porque se queda sin posibilidades de hacer algún traspasito más cosa que sería muy interesante yo si Sacramento se lleva a The Rosean sin dar segundas rondas perdón sin dar primeras rondas solo dando segundas o dando a Werther el siguiente paso para mí es dar un par de primeras rondas e ir por Guzma y que te quede un equipo con Fox The Rosean Kegan Murray Guzma y Sabonis ese equipo me gusta mucho creo que sería el siguiente paso a la hora de hacer algo pero claro para eso necesitas también tener algún otro contrato como para traspasar a un tercer equipo entonces eso es importante capaz que Chicago lo que se puede llevar en todo caso que no estaría mal es Chris Duarte Duarte puede llegar a Chicago perfectamente aquí es un contrato pequeño el de Duarte gana creo que 4 o 5 millones no está mal o sea puede Chicago llevarse a Duarte en este caso y no sería para nada descabellado tampoco podría ser otra de las posibilidades o quizás San Antonio mismo llevándose a Duarte podría ser otra opción hay mil opciones hay multitud y múltiples posibilidades en este sentido pero por ahí yo creo que más o menos más o menos un poquito más poquito para un lado para el otro van a dar el traspaso me da la sensación por eso es tan importante esto que ha hecho San Antonio no es solamente que bueno vamos a hablar del traspaso de De Bonte Graham que sería un poco humo hacer un video hablando solamente del traspaso de De Bonte Graham sino que esto es importante porque se viene lo otro se viene lo otro y es inminente va a ir por ese lado la cuestión otros en este caso periodistas también también ligados al equipo de Sacramento como es en este caso Damian Barling que sigue muy de cerca al equipo de de Sacramento Kings y a los equipos de California en línea general les comenta se espera que DeRozan esté hoy en Sacramento visitando Kings mientras acerca un acuerdo de firma de intercambio con los Bulls los Spurs son probablemente el tercer equipo involucrado que ayude a Sacramento es lo que dice Damian Barling en este caso que reitero tiene muy buena información en general de Sacramento y de Clippers de Sacramento y de Clippers suele tener bastante buena información el viaje de DeRozan a Sacramento parece inminente parece que está al caer la situación de que DeRozan termine llegando a los Sacramento Kings así que veremos en qué termina todo esto pero parece que por ahí va la cuestión y también decir en este caso que estuvo hablando Malik Monk en el día de hoy también y dijo un par de cosas interesantes Malik Monk bueno hablando de su lesión obviamente que está totalmente recuperado del problema de la rodilla dice que quiere ser titular pero que no es ese un requisito ni nada por el estilo dice que firmó un acuerdo de 78 por 4 si bien es cierto podría haber ganado más dinero en otro lado estaba como en casa en Sacramento y por eso se quedó cosa que está muy bien y lo que dice que esto me parece lo más importante de la conferencia de prensa de Malik Monk es que están buscando algunas piezas más los Kings ellos van por más así que a partir de eso bueno obviamente una de las piezas es de Rosean y después veremos qué otras piezas se pueden dar en el mercado porque todavía tiene varias cosas que hacer el equipo de Sacramento todavía tiene varias pero que varias cosas que hacer hay unos jugadores que obviamente son medio intocables son medio intraspasables pero tendría sentido que alguna cosita más terminen haciendo luego de este traspaso porque en este caso para mí lo ideal sería justamente como les digo que traspasen a Werther a cambio de Rosean que lo metan ahí en la ecuación y que después traten de traspasar a Harrison Barnes y por ahí alguna cosita más como Chris Duarte a cambio de Kuzma o algo así eso sería lo ideal para mí el que tiene que salir en este traspaso de The Rosean es Werther yo creo que es Werther le va a faltar tiro seguramente al equipo de Sacramento es cierto un poquitito de tiro le puede llegar a faltar pero la realidad es que Werther es otro perimetral y el equipo ya tiene muchos perimetrales a mi gusto por eso creo yo que es Werther el que tiene que salir no Harrison Barnes Harrison Barnes si no traes más nada igualmente te va a ayudar bastante porque es un buen 3-ID Harrison Barnes junto con Keegan Murray bueno vas a tener dos aleros ahí bastante confiables dentro de todo y después a The Rosean y le dieron Fox en la alineación titular el tema es que si das a Werther y pones a The Rosean de 3 sería para mi gusto no muy confiable el equipo de Sacramento en el costado defensivo te quedaría un bache más grande que el que ya tiene Sacramento sufrió con su defensa últimamente y la verdad tener un equipo con The Rosean y Werther y Fox todos titulares al mismo tiempo o Monk que tampoco defiende muy bien sería realmente sería realmente catastrófico Fox es el único que defiende de todo ese equipo entonces que el resto digamos sean The Rosean o Werther o Monk la verdad que no me encanta debo confesar pero si te queda igualmente un quinteto con Fox The Rosean en este caso quedaría Harrison Barnes Kegan Murray y Sabonis bueno está bastante bien dentro de todo está bastante bien dentro de todo así que veremos en qué termina esta situación pero parece que van por ahí las cosas por otra parte interesante también no quiero dejar de mencionar que reitero como dije anteriormente los Charlotte Hornets van a cortar a este señor van a cortar a Devonte Graham y Devonte Graham me parece un buen jugador o sea para tener en el banco de suplentes no está mal hay un montón de equipos que seguramente estén buscando alguna alternativa por allí y se puedan llevar por un contrato mínimo seguramente porque no creo que nadie le dé más a Devonte Graham pero por un contrato mínimo te puedes llevar un suplente bastante bastante interesante yo me imagino que Miami que está ahí medio sin saber qué hacer bien y Devonte Graham es un jugador que pueden llevarse y puede ser interesante que se yo otros equipos como quizás Milwaukee como quizás no sé cualquiera de los que anda por allí en la vuelta y la verdad es que Devonte Graham no está mal cualquiera de los equipos que no tienen espacio salarial para mucha cosa pero tienen todavía algún lugarcito algún huequito en el roster como para traer a alguien por el contrato mínimo y quieran pelear a Nisho y lo que sea y quieran un jugador número 11, 12, 13 del plantel algo así y la verdad que no está mal la verdad que no me disgusta para nada tener a Devonte Graham ahí como opción de revulsivo es un muy buen anotador Devonte Graham es un jugador que entra y te puede electricizar un poquito el partido y a partir de eso a mí me da la sensación de que varios equipos podrían contar con Devonte Graham y hacerlo de bastante bastante buena manera por allí se me ocurre por ejemplo Denver Denver perdió a Ray Jackson podría ser una opción de Devonte Graham si finalmente no llega Westbrook como se dice porque no podría ser Denver una de las opciones quizás el propio equipo de Dallas Mavericks que se dice que bueno quieren a Dean Weedy pero jugador parecido a Dean Weedy es de Devonte Graham y para mí un poquito mejor de Graham seguramente también entonces a partir de eso hay unos cuantos equipos que yo creo que podrían ir por él seguramente que hay unos cuantos cuantos equipos que yo creo que podrían ir por él quizás Philadelphia mismo Boston quizás porque no con un contrato mínimo también puede ser una opción cualquiera de esos equipos que andan por ahí en la vuelta podría fijarse en él es un jugador interesante es un jugador a tener en cuenta y es un jugador que seguro va a tener algunas ofertas reitero siempre por contratos mínimos pero puede ser interesante así que bueno hasta aquí el video si les gustó como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima